¡Uy! ¡Qué es lo que pasa! ¡Toma! ¡Toma! ¡Guarda esa en el carro! ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¡¿Me lancha Jason?! ¡No! ¡Lánchase! ¿De qué? ¡¿Qué es lo que pasa?! ¡De clavado! ¡Mira, mira! ¡Estoy pendiente! ¡Ay! ¡Me muero! ¡Ah, buen chico! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Acaile! ¡Buenos! ¡Nosotros! ¡Ven! ¡Nosotros! ¡Lánchase! ¡Oúlo! ¡Bien! ¡Ay, Dios! ¡Se a esta! ¡Fabren, la naturaleza!